y qué onda amigos legendarios y épicos y ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal si este es mi saludo oficial del canal algo que iba a decir en los 50 cosas sobre mí y hoy estamos con una nueva serie que va a suspender y por un tiempo a morder que es outlas otras es un juego sinceramente cuando lo mostraron esto como un hombre honesto y de verdad como toda la mujer que quiere un hombre en esto soy yo exacta sí es cierto ya he jugado outlas la verdad ya sé la parte donde me dan donde van a hacer es por no es paulina screamer de toda esa chingadera si hace que es muy raro ver outlas 2018 aquí en un en youtube pero soy eso esas personas que tardan en subir vídeos de serie salud sí y hoy pues nos toca últimamente que todos los youtubers cuando toda la saga y nosotros esperábamos empezar con la primera y luego vamos a empezar con la del s y luego vamos a empezar con el 2 y terminando con el 2 a 20 y llámese las partes no van a no voy a enseñar mi cara porque no tengo cámara otra cámara extra que me graba como tengo una cámara de mi celular que no pues no sirve tanto y vamos a empezar vamos a poner normal que difícil 8 cuarto para terminar esa serie en putiza siempre puti se lo vamos a terminar y se apagó el spots hace rato que estaba pues intentando grabarse un poco el spot el cabrón y pues que estaba temblando bueno estamos con el chico de rome a ver qué cuando abajo están está ponerle eso que harían ustedes hoy se obtenga el vibrador pero te tengo el vibrador opciones pero te vamos a pasar dificultad mostrar tutoriales volumen volumen donde estaba ahí por todo en el centro de la estructura conmigo en el mar sin grabador a ver ya que ya me tardé mucho ya me tardé mucho ese tengo el vibrador en el mando a ver que querían ustedes si ustedes irían a un pinche manico de mío pues salvando todas las amadas y sin chingón y si hiciera vete lo pensaría como tres como cinco veces o mil veces lo pensaría así entrar o no realmente yo creo que no estaría un pinche manicomio yo solo ya 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 estamos aquí tenemos mis documentos videos de septiembre del 2013 el carabal y lo que a leer pausa en el vídeo tengo la típica cámara de outlast y tan chido si se mete está chido la no enseñan todos ya rápido rápido que ya queremos jugar aquí ya el tutorial documentos toda esa madre 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 y luego la luz y zoom y toda esa madre aquí ya vamos a entrar aquí ya tenemos el primer vistazo de un pincho hambre corre 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 ahí ya sé dónde están no es el camino wey oye me escucha me oye y siente Vamos a entrar de una vez. No sé por qué me gustan mucho los juegos de... Así de cámara. Dame aguito. En putiza, en putiza. Lo vamos a cenar. En putiza, en putiza, en putiza, en putiza. Mira, mira, mira. Y pum. Aquí no es nada importante. Ya vimos todo eso. No, los retos de aquí están muy pelados, gente. Si lo quieren hacer, está bien difícil. No, aquí vamos a ponerlo acá. No me asustas. Aquí ya te jugué más de tres veces. Aquí disfrutando, ¿no? La vida. Las pilas. Las pilas siempre funcionan. Para Xbox y para... Y aquí, pues... Aquí tenemos un documento. Realmente... Bueno, aquí para que lo lea. Aquí lea y aquí lea. Lea y 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 lea. No me cae la pinche puerta, cabrón. Che madre. Qué falta de respeto es este. Te cierra la puerta también a ti. Por falta de respeto. Aquí tenemos un chorizo. Aquí tenemos microondas. Aquí tenemos para la Petsi. Aquí tenemos para subir. Que me acuerdo que había una parte donde había un documento aquí, pero... Pero no vamos a... No vamos a cooperar a todos los documentos. Mira. Mira. ¿Dónde va a ser guapo? Debe ser ese guatanejo. Ese guapo. ¿Quién es de nosotros? Ya le vamos a tirar a la briga. Aquí. ¡Ah! O sea, bichis estupenda. Bichis estupenda. Mira, aquí se asustan. ¿Por qué marica? ¿Por qué marica, hijo de puta, se asustan aquí? No sé por qué estoy hablando argentino. Bueno, buenas tardes. ¿Quién eres? Pobre Pedro. Sí, sí, ya sé que te mataron. De lejos, ¿por qué huele a esa mierda? Aquí tenemos una baja. Estoy dentro de no sé qué. Y bla, bla, bla. Ya lo leí. Aquí tenemos al gordo. En cámara y acción, perro. Tengo que voy a cerrar la puerta, güey. Qué falta de respeto es ese, güey. La neta. La neta, qué falta de respeto es ese, güey. No, pichos gordo, sí. Que ya, pichos falta de respeto. ¡Abreme la puerta, cabrón! Joder, tu pinche cola. Cabronazo. ¿Qué eres, cabrón? Firon Frey, tu cola. Así fue cuando me caí del tercer piso por andar de ahí, mamá. Yo sí le gente y contigo grabando un video, güey. ¿Y tú? Pichos notificaciones, güey. Dios te ha enviado en ese. Sí, güey. Mi jefe me ha enviado aquí, güey. Santo putazo, güey. Si te hubiera metido un putazo, güey. Ese señor parece que tiene como unos 50 años, güey. ¿Vieron su mano? ¿Vieron su mano? ¿Qué pasa es que tiene 50 años el señor, güey? Y ahí viene otro documento. Y aquí hay algo chistoso que le voy a enseñar, güey. Si viene por esa parte, va a haber una cosa chistosa. Aquí hay una cosa chistosa, güey. O sea, ¿dónde era? Habrá aquí. Se cae a enseñar. Como te voy, güey. Gullito. Y le dan un logro. No vamos a encontrar documentos porque si encuentro documento, este día se va a tardar más. Uy. A ver, perte, 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 perte. Ahora sí ya volví. Aquí tenemos a Juan Pablo II, que quedó loco después de convertirse en Krillin. Ok, yo me. ¿Qué están viendo? Otro documento. Hay un grupo de hombres derrotos de la mirada del canal. Tanto de la Rosa Guadalupe nos hacen pendejos. Acá, este güey. Hay que grabar todo, 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 todo. Mira, mira, ¿quién es ese guapo que está aquí? Ahora sí te vamos a robar a este güey. Creo que vamos a poner la llave de electricidad, no sé qué madre. Te voy a hacer la puerta, porque... Para que no te enteren el frío. Que, perte, me confundo, güey. Mira. Ustedes vean el siguiente de la Rosa Guadalupe. Yo le cerro la parte para que no le entre la mosca. ¿Sale? Que haya Dios. Pinche... Juan Pablo, güey, quita, tá, tá, tá. Tremendo putazo que lo sentía, güey. La verdad es que está todo pentágono en el personaje. La verdad es que necesita dar unos putazos, ¿sí ve? Una pichupada, una pichupada, unas pichupadas karatekas. Pero patadas, güey. Mira, hay que... Hay huellas, güey. Hay huellas ahí. Pues ya no me acuerdo tanto dónde íbamos a ir. Oh, pilas. Huevo. Qué bueno decidir ese lugar, güey. ¿Dónde iba? Ah, sí. Era por aquí, gente. Mira, mira. Están todos locos, pues te digo. Aquí están los baños. Típico de la escuela. De toda la escuela. No limpe los baños, mira, ¿viste? El otro quería agarrar su celular y se le fue la mano. Aquí vamos a un hombre que tiene diarrea. Pero es de la buena. ¿Qué vamos para acá? ¿Qué es para aquí, no? No, 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 no es para acá. De todas maneras, vamos a ver el paisaje. Mira, hay otras pilas. Digo, las pilas son buenas para la salud. Ok, ahora vamos a estar por acá. Y ya tenemos la licencia. Y podemos pasar aquí. Vamos a hacer esto para que nadie nos moleste. Y vamos a ver porno. Xvideos. Descargando archivos de Mia Khalifa. ¿Qué estás haciendo? ¡Se nos descarga del porno! Vamos a ver, vamos a apagar las luces. Mira. Es contento de un casillero. Bueno, vamos a contento de un casillero. Aquí viene el pinche gordo. Ya todos te lo saben. Ya todos lo saben. Yo quiso hoy en 2018 jugando ese juego. Debería jugarlo en 2013. Como soy un buen niño, lo juego. Y rompo las reglas, lo juego en 2018. Pinche gordo, cabrón. Calvo que está aparte. Mira. Y sangrado. Tuve una menstruación apenas. Salimos. Salimos. Guardar. Guardar. No, ya lo puedo guardar. Espero que les haya gustado el video. Y si es así, déjenme un pinche like. Compártelos para seguir viendo la segunda parte. Apóyenlo. Es la serie que va a pausar. Va a pausar muy bien por un momento. Y nos vemos hasta la próxima. Me despido. Yo me despido. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.